Ya para terminar, les voy a regalar mis 16 mejores Neuro Insights. Esta lista estamos todo el tiempo actualizando. Y bueno, vamos descubriendo cosas y vamos actualizando la lista. Pero bueno, hay unas cosas que son clásicos, que yo no puedo pasar una conferencia de esas inexplicables, porque a mí me duele no haber sabido esto siendo publicista, porque yo creo que yo hice más de 100 anuncios de revistas sin este principio y probablemente por eso fracasaron tantos. Bueno, el primero es que los ojos lo son todo. El cerebro le encanta fijarse en los ojos. Todo el tiempo el cerebro está buscando los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. ¿Sabes que cuando hay una chica divina enfrente, el cerebro mira al hombre, busca los ojos y ¿saben qué después mira? ¿Sí? El cabello. Aquí dicen cabello o pelo, porque es dependiendo del país. Pelo, listo, el pelo. Entonces, se fija en el pelo. Luego se fija en el escote, sí, pero vuelve a los ojos y vuelve al pelo. Bueno, miren esto, el bebé mirando de frente, al principio el cachorro, eso son los hitmaps. Los hitmaps dicen que lo que más mira la gente son los ojos y la frente del bebé. Bueno, miren lo que pasa cuando giras al bebé. Eso es, puedes generar la dirección, ¿no? Para que la gente lea. Porque aquí la gente no está leyendo, no ve el logotipo y casi no ve eso. Lo único que están viendo son los ojos, ¿no? Miren lo que pasa aquí. Empiezas a lograr que la gente lo lea, ¿no? Entonces, hoy es más efectivo muchas veces hacer que la modelo mire a la gente, ¿ok? Señores, lo sencillo, yo creo que la verdad, algo que yo me he preocupado en mis conferencias es hacer que mis conferencias sean muy básicas y sencillas. Mi negocio ha sido explicar las cosas de forma sencilla porque el explicar las cosas sencillas hace que el cerebro se fascine. Preocúpense de hacer comunicación y marketing sencillo. ¿Cómo haces para que el cerebro se conecte absolutamente a unos brócolis verdes? O sea, eso significa cómo generamos un modelo de indulgencia con los brócolis. Funciona así de sencillo. Todo lo que te hace daño te fascina. La grasa, la sal, el azúcar, esas cosas son irresistibles. Entonces, ¿cómo haces para que unos brócolis verdes se vuelan irresistibles? Solamente le pones queso, ¿sí? Y tu cerebro ahora quiere brócoli, ¿no? Y más esta hora, ¿no? Bueno, señores, con respecto a las imágenes, ese es un ejercicio que pueden hacerlo si tu esposa todavía le gusta que la beses o tu novia, lo que sea. Pero, como tú quieras verla. Pero tú agarras simplemente así. Es así de sencillo. Tú llegas hoy en la noche y empiezas a romantiquear con él y todo y como que vas a darle un beso y te estás acercando su boca, su boca, su boca y cuando estás a punto, a punto de darle el beso aquí, te paras. Pero te paras a un centímetro y no la besas. Los niveles de ansiedad de ella aumentan, ¿sí? Al 300%. Se pone histérica. Histérica. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el cerebro es de lo más optimista que hay. Y eso es algo fascinante que se pudo descubrir hace tres años atrás en la Universidad de Harvard, que el cerebro es sumamente optimista. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cerebro siempre se va a imaginar lo mejor. Por eso la gente se casa, porque es sumamente optimista. Las formas orgánicas, el cerebro durante millones de años ve formas orgánicas. Todo lo que es orgánico se fascina el cerebro. Cuanto más orgánico le gusta más. Por eso no significa que todo debe ser redondito. Si tú vendes tecnología ultra, plus, tecnológica, avanzada, es todo lo contrario, porque es antinaturaleza. Pero hay tantos productos como los carros, que estos carros Bemelú sacaron las siluetas de los tiburones y empezaron a aumentar las ventas. La botella de Coca-Cola la adoramos simplemente porque es curva. Por eso nunca en la vida, en la vida, va a haber una botella más linda que una botella curva. Ese concepto que tiene forma como el cuerpo de una mujer, es una estupidez. Es que simplemente es orgánica. Miren cómo eran antes y cómo se volvieron. Y cuanto más orgánica y más silueteadita se volvió, más fascinado el cerebro. Siempre tenemos que hacer tangible las cosas para que la gente se fascine. Si vas a vender un software de 30 mil dólares, lo típico, no, ya, depósitame por favor y te voy a mandar una clave para que bajes el software. Oye, espérate, te voy a depositar 30 mil dólares y no me vas a dar nada. No, te voy a dar todo. Te voy a dar una clave, te metes a mi nube y bajas todos los manuales. Ahí está todo para que cuando lo necesites lo bajes, porque no somos una empresa ecológica. Y el cerebro está diciendo, oye, maldito, a ver, te di 30 mil dólares, dame por lo menos una maldita caja, ¿no? La mujer y el hombre tienen diferentes visiones. El hombre, por ejemplo, como somos cazadores y seguimos siendo cazadores, nos dieron visión periscópica, así, ¿no? O sea, tenemos un telescopio ahí bien cerrado, es visión cerrada, visión de túnel, ¿no? Entonces, todo lo vemos así como cerrado, ¿no? Y a las mujeres, como cuidan crías o cuidaban crías y tenían muchas crías, hace muchos años les gustaba tener muchas crías, y buscaban muchos frutos en los árboles y buscaban frutos maduros, necesitaban tener visión panorámica. El ocho es, el cerebro no piensa ni en palabras ni en números, sino piensa en metáforas. El cerebro regista todo y lo lleva todo, un simbolismo metafórico. Miren qué interesante, les voy a decir, ¿les gusta ese producto? ¿Estarían dispuestos a comprar ese producto? No sabes, no sabes, sí, pero no, no, pero sí. Porque yo detecté con este producto que es misteriosísimo, que bonito es, frío está, buen diseño está, puede ganar campeonatos de diseño, todos. Pero, ¿por qué no lo quieres comprar? Pero no lo sabes. Yo te voy a decir, ¿por qué no lo quieres comprar? Porque hay algo en tu cerebro que te hace recuerdo esto. El cerebro le encanta la creatividad. Pues, obviamente le gusta la creatividad, porque lo primero que tienes que hacer es llamar la atención. Pero eso no significa que la creatividad siempre vende. Lo que vende es pegarle al reptil, pero tienes que empezar con algo creativo para llamar la atención. Esa, ese vaso botella, o ese vaso botella, pues el cerebro se fascina, porque es muy simpático. Miren qué simpático es, es un tetra disfrazado de banano. Una caja que el cerebro lo odia. El cerebro odia las cajas tetra, ¿por qué? Porque son llenas de aristas y son cuadradas. El papel es conectivo, señores, para todos ustedes que están ahí apuntando en sus tablets y en sus laptops, señores, todos los que ustedes, especialmente ustedes son gente típica que están yendo a maestrías y a diplomados y ahí llegan, ¿no? Yo soy profesor también, ¿no? Y empiezan con sus tablets, muy interesantes, ¿no? A typear y todo ese rollo. Señores, la gente que apunta en una tablet aprende 35% menos que la persona que apunta en un maldito cuaderno ochentero. No hay como apuntar en un papel. No hay como leer un libro en papel. Señores, les pido por favor, ¿sí? Consideren esto y utilicen esta información porque yo me he vuelto un activista porque yo no quiero que a los niños del mundo solamente les den laptops o tablets porque les están dando toda la tecnología al mundo y estos muchachos tienen laptop, tienen tablet, tienen celular, tienen todo, pero no tienen memoria. No se acuerdan ni siquiera su propio teléfono. Es increíble lo que están haciendo con el sistema de memoria de los seres humanos. Bueno, este es, yo creo que mi favorito, ¿y saben por qué es mi favorito? Porque esta es la cosa más práctica del mundo para empezar a hacer neuromarketing eficaz. ¿Qué significa esto? Es que entiendan de una buena vez. Es que las mujeres y los hombres no somos en nada iguales. ¿Que tenemos los mismos derechos? Sí. Pues no somos iguales. Y tienen que entender este concepto que cuando uno mercadea, ningún comercial de televisión en ninguna parte del mundo es igual de eficaz para un hombre que para una mujer. Ese es un gran error que no ha entendido el mundo del marketing. ¿El cerebro le encanta el buen humor? Señores, yo soy el tipo, si me conocen algún día de uno a uno de cerca, se dan cuenta que soy el tipo más aburrido del mundo. Soy malísimo para contar chistes. Nunca hago reír a nadie más que mis conferencias. Soy re malo para los chistes. Pero yo estoy entrenado. Y yo sé que si yo los hago reír aquí, se van a acordar de mí. Y por eso lo hago. Porque todo profesor y todo conferencista debe entender una cosa. Que si no hay emoción, no hay educación. Es así de sencillo. Pero en el mundo del marketing funciona exactamente igual. Las marcas que te sacan una sonrisa y hace que una carcajada oxigene y desestresa el cerebro, se vuelen marcas fascinantes. Vender sin vender es la forma como vender. Señores, esto es espectacular. Hoy se vende más, escuchando que hablando. Hoy se vende más, enseñando que vendiendo. Catorce, el cerebro se fascina con lo vasto. ¿Qué significa eso? Es que el cerebro por millones de años ha sufrido de provisiones, de sequías, del hielo. Entonces, cuando tú le pones mucho producto, el cerebro compra. Es fascinante eso. Ahora, si tú viendes Rolex y luego vas a poner 25 Rolex en la vitrina y se van a caer las ventas, luego no me eches la culpa. Es que no funciona así. Pero productos de consumo, el cerebro se fascina. Por ejemplo, la típica torre de papel higiénico en el supermercado, yo lo he hecho. Háganlo ustedes algún día con sus productos. Pongan 60 pacas de papel higiénico y van a ver cómo se vende. Cha, 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 a una velocidad impresionante. Pasan y agarran, como si estarían en descuento. No estén en descuento, lo agarran, lo agarran. Quedan 20 pacas, no pasa nada, dos horas. Nada, se quedan 20 pacas. Traigan 40 más, póngalas. Las ponen 40 más, cha, 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 y empieza la gente de nuevo a agarrar. Miren, querían lanzar la nueva toalla de cocina, que es como textil, que no es desechable, que la puedo usar dos o tres veces, de Scott, Duramax. Y miren, el principio es que el cerebro se fascina por el movimiento. Ya no tengo tiempo para explicarles todo lo que es eso, pero lo que se mueve fascina. Y hicimos esto. Yo fui a averiguar cómo les fue y llegué con la edecana a preguntarles, señorita, ¿cómo le funcionó esta campaña de esa toalla que da vueltas allá arriba? Uy, no, señor, fue un fracaso. ¿Y por qué, señorita, me asusté? Y me dicen, no, señor, yo no sé qué, la gente es muy rara. Todo el mundo se quería llevar la toalla que estaba dando vueltas. Rompían los aparatos por desconectarlo. Decían, esta es la que yo quiero, la que da vueltas. Así de primitivos somos. Nosotros metimos prácticamente todo el diccionario Larousse dentro de los laboratorios para ver cuáles son las palabras que más le gusta al ser humano. Lo hicimos en agrupaciones de tipo de familias de palabras. Y descubrimos que los verbos de acción son los que más fascinan al cerebro. ¿Cuáles son los verbos de acción? Ganar, sí. Hay un typo mero raro. Domar, no creo que... Bueno, podría ser domar, pero no creo que sea domar. Pero bueno, lograr, poder, explorar, obtener, dominar, jugar, correr, lo que tú quieras. Pero de todas las palabras, de todas las palabras, la palabra que más le gusta al cerebro es la palabra tú. Tú y verbo de acción. Ese es mi Facebook. Están invitados todos. Tengo un Facebook fascinante. 73 mil personas escribiendo en Facebook, mandándome cosas fascinantes, descubrimientos fascinantes. Ojalá ustedes sean parte de esa familia para que entre todos podamos aprender más. Gracias. 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 Gracias.